Se encontró una mochila que al parecer se extravió. Si a alguien se le perdió una mochila, por favor, acérquese de acá atrás. ¿Es tu mochila, carrer? ¿Es tu? ¿Es tu? Ahí está bien, ahí está más protegida. Ahí está bien, ahí está tu mochila. Ya quedó, pues ya quedó. ¡Eres Cas Cultura, señores! Venga, una canción al piso. Abre ruedas, tres mil, pero hoy no hay ruedas. Señoras, hemos pasado muchos momentos difíciles. Mucha gente ha perdido a seres queridos. Tenemos 23 años tocando. Y hemos visto a la banda resistiendo y siguiendo la vida de la ciudad. Queremos agradecer a todos ustedes que hacen posible que la cena se mantenga viva. a los gargas, a los escandalocos, a la oveja negra, a los inalatados, a los tinerabajas, al artículo 33. El año pasado perdimos a nuestro buen brother, el cerco, se nos fue el pyme, pero seguimos resistiendo y haciéndoles honor. Por favor, porque a ellos les gustaría que sigamos bailando. En los momentos difíciles hay que apoyarnos, no hay que dejarnos abajo, hay que echarnos la mano. Hay mucha depresión, estrés, insidios. Nosotros no venimos a adaptarnos hasta el sistema. Venimos a cambiarnos, cabrones. ¡Repiten el pueblo! ¡Vengan! ¡Go! 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 ¡Vengan! ¡Go! ¡Go! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Yo! ¡Yo! ¿Qué pasa por la calle? ¿Qué pasa por los barrios? ¡Yo! ¡No! 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 Yo resisto, yo resisto, en verdad que yo resisto. Yo resisto, yo resisto, la que nos llamamos, la que nos llamamos. ¡Los alojaron! ¡Los alojaron! ¡Los alojaron! Señores, lo chingón aquí cuando tocamos aquí aquí no existen las clases sociales aquí todos somos iguales no importa que seamos punquetos, darkquetos, emos, cholos, malandros fresas, hippie fresas, pachamamilas, comunidad LGBT YZ, un saludo a todas las coquets que vinieron hoy, las tóxicas y los tóxicos. Aquí todos somos iguales, señores. La caca de todos es café, de todos, hasta de la más bonita y fresita, hasta del más cabrón, la caca es café. Una frecuencia, punto, cero nueve, calcón. Una frecuencia, con crisis de la violencia, una frecuencia, donde todos son paz y todos. Todos somos iguales. Todos somos uno. Y uno somos todos. Y todos somos uno. A ver quién va primero. Benji, el asunto de las colegiadas. Vente para acá, por favor. Vente para acá, por favor. Pasa al frente. Vente para acá, por favor. Vente para acá. ¡Alectora! ¡Se ha chafado! ¡La secuencia! ¡Funto! ¡Se le muñanme! ¡Col! ¡Una frecuencia! ¡Una fuerza que despierta! ¡Una fuerza que tiene! ¡Y se organiza! ¡Una presencia! ¡Con una conciencia! ¡A ver mi Cris! ¡Rázcale, cabrón! ¡Mi crida, ojo! ¡Rázcale, cabrón! ¡Mi crida, ojo!